Como da vueltas la vida siempre al día Un día estás abajo y al otro ya arriba Pero qué se puede hacer, solo está a permanecer Por Chicago y Lino se empezó este vato De la buena escuela junto con malandros De las calles aprendió y fuerte se la miró A su madre lleva siempre los consejos Los regaños, cada abrazo y cada beso Su madre es hora en lealtad Valores le vino a dar Recordando viejos tiempos del pasado Traficaba su carnaña y leía a Ohio Los cerdos lo agarraron Y aquí un tiempo se aplastó Yo acompañé Estoy en Chicago y Lino ayer Música Música Cada vez te recuerdo y te extraño mucho Andamos pendientes desde todo el obvio Firmes con los firmes, yeah Y aquí seremos bien Gracias a los mentores de René Javier De morrillo me enseñaron a mover Un par de navajas telas Me dan de comer al día Un achero que blanca se ve pasando Viene bien tumbada y con los tramos altos Ayer lo miran pasar Y en pilas pa' trabajar Hoy ya me despido cuando trabajando Con unas navajas de orgullo ante el mar Carnal te voy a esperar Palmarle mi mano está Música 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 Música